Muy buenas noobies, ¿qué tal estamos? Hoy os dejo una remontada que, bueno Creo que debe ser la remontada más épica Que tiene un TFT jamás, era una de esas Partidas que, bueno, tú sabes que estás muerto, sabes Te quedas con el octavo puesto y ya estás, asumes que hay así en la vida Y continúas, de repente Un par de rondas más tarde miras y estás top 4 Y de repente un par de rondas más tarde miras y ahí No sé, bueno, en fin Es mejor que lo veáis por vosotros mismos Muchísimas gracias por pasaros como siempre, ya sabéis que si queréis Apoyar el canal en general podéis dejar vuestro like Suscripción y comentar algo cerca de la partida Lo haréis con muchísimo y nos vemos De seguida, ahora Oh yes boy, let's go Podría ser una partida de Zed Con este tipo de salida, así que debería centrar los ítems En posible Itemización para Zed, la verdad Y repartir un poco el resto No tiene por qué ser una partida de Zed, pero podría serlo Podría haber hecho el día en Slayer este, pero es que Quizá quiero comprometerme ya a buscar un GA para Zed Pillar a Renek por posible, Berserker Berserker dice Lo compraremos si gano, sí, pero Berserker no vea nul Si no hay muerte Es una hermana Es una hermana Berserker no vea nul He vendido 3 real aquí Para tener la posibilidad De llegar a 10 de oro cómodo Buenas partidas de Zed Primera partida de Zed del día De hecho, curiosamente Podría ser una partida de Zed Todavía no tiene por qué serlo Pero podría ser No conoces ni tu idioma Se pronuncia Suasenegar De toda la vida Schweinsteiger Vale Forzar el levedito aquí Y meter a Warwick ¿Para dónde tirar a 10 con el arco ese? No sé Sé que esto quiere ser un GA Y esto no tengo ni puta idea Warwick es Zed así Pero estamos intentando centrarnos en Winstreak Así que Últimamente juego muchísimo así La verdad No da mal la cosa Así que supongo que Why not Si perdemos así Si perdemos así una mierda Pinchar un palo Eso desde luego Es rico de hacer este tipo de cosas Que te quedas prácticamente Sin economía Si fallas Rip Bueno Espérate Vamos No No te queda vida Tío Close Fuck So close Queremos O boli con velocidad de ataque Ya no hay Armadura quizá Hacemos economía con la Zoraka del carrusel Vale Vale Nauti es mejor que uno de estos EA para ti Pasar por Predators Parece de tener mala pinta ¿Verdad? Creo que simplemente va a ser Warden eléctrico Hasta el late game Tío Otra cosa es Cómo vayamos de vida Para eso Pero Insisto que estos son Ítens totalmente factibles Para que así cualquier compu Por cierto O sea Estos dos se pueden usar En cualquier tipo de composición Así que No tenemos por qué Comprometernos con nada Holy Renek Tú Holy Renek No vamos bien Ni mucho menos La verdad Lo cual me sorprende bastante O nos estamos enfrentando A la gente más tocha O realmente Hola ¿Qué dices, guapo? A ver Es que La puta Z-Comp Nos la tiran a la cara Al tío Nos la tiran a la puta cara Podría vender los dobles Orns Para economía Porque probablemente Voy a necesitar el oro Durante más tarde Sé que luego tendré que volver A encontrar un Orn Para poder pasarle los itens a Zed Pero tengo que pensar ahora mismo En la fase actual del juego Qué malo que es Warwick, chaval No le puede costar más oro Todo esto, tío Vamos sorprendentemente Flojos, la verdad No tenemos tan mal La compo Ni tan mal agra de A Tampoco No deberíamos estar perdiendo Trabajar Pero quizás es eso Que simplemente me estoy enfrentando A la gente que va a Toch Parece que era el primero Ha vuelto para vengarse Que además Se falta muchísima mejor economía Para el nivel 8, la verdad Puede ser que merezca más la pena No, no merece más la pena Un Orn al 1 Parece que te falta daño Un saludo Gracias, tío Qué sería yo sin ti ¿Cómo funciona la doble redención Un personaje? No lo sé, la verdad Sé que se puede equipar Pero no sé cómo funciona Sé que se puede equipar Pero nunca me he fijado Cómo funciona No sé si se aplica Simultáneamente No funciona No funciona No funciona Equipable es Pero no sé si es que puede equiparlo Simplemente por las stats O qué, la verdad Coño, ese tío tenía doble Rek'Side Y va Predators ¡Au! Aunque no la se leen muy bien Equipo de rol O sea que solo son stats de combate ¿No? Make sense Doble morelo No se puede equipar dos veces En el mismo campeón Puedes usar doble morelo Pero no en el mismo campeón No es el tipo de windstreak O sea, de lustreak más dolorosa De nuevo, pero Mira, esto es desierto Desierto ya es mejor que esto No, por culo Warwick O sea, tú puedes llevar Doble morelo en personajes distintos Eso sí que puedes hacerlo Y la ventaja que te da llevar Doble morelo en personajes distintos Le voy a dar aquí para que Nada, voy en lustreak Pues eso, que Muchas veces el morelo No se aplica a todos los personajes Que un Singed o algo así aplique Entonces, puedes aplicarle morelo A los personajes que falten Pero no es tampoco Algo espectacular Ni mucho menos ¿Qué haces trolleando Ygathix? Qué dolor macho Mínimo que rushear a nivel 7 No sé si al 8 Pero al 7 seguro No salimos de esta Si no hacemos algo así Porque en el 7 Por lo menos podemos meter 3 asesinos para Kha'Zix Ralear por Kha'Zix Y luego volver a ahorrar Para subir al 8 Eso mínimo Luego a partir de ahí Ya no lo sé Doble guante para Kha'Zix Estaría bien Filo infinito para él Estaría bien Rapid fire el cannon También estaría guay Y para Zed La verdad es que la transición de eléctricos parece considerar el ente peor que antes Normalmente este tipo de compu Bueno contra él es cojonuda Porque él lleva full asesinos Pero normalmente los eléctricos te hacían Y no sé si ganamos igual Quiero perder de hecho Me viene mucho mejor perder Te hacían llegar mucho más cómodo Vamos Kha'Zix Mata uno más Oh close Braum mejor que Nautilus por el glacial No Braum es peor que Nautilus Aunque te dé glacial Sí pero Glacial para un boli 1 También podríamos coger la espátula full optimista ¿Sabes? Fetlight y tal Pero estamos súper lejos de todo eso la verdad Creo que necesitamos daño Necesitamos un filo infinito con eso Braum me da glacial Fue guay No creo que sea suficiente Oh very nice They'll never see me Let's go Let's go No sé tío No sé si debería equiparle ya la velocidad de ataque a Kha'Zix 40 y poco de vida de nivel 7 Es una tienda cojonuda Que error level 7 tío Si conseguimos gradear todo esto y encontrar un asesino decente estamos bien en nivel 7 Seguro además Hombre Dos eléctricos nunca Nunca fue demasiado bueno Pero era bastante más decente antes Es 3 eléctricos donde está la parte interesante de esto La parte interesante de los eléctricos es tener 3 Con usted O y 4 por supuesto ya Ni te cuento pero Con 4 no lo sueles contar Un 2% O sea no confiamos en rolear Zed a nivel 7 pero No tenemos la compo ¿sabes? No sé Vamos a necesitar un millón de oro para subir a nivel 8 Y luego rolear en nivel 8 y encontrar Porque significaría que tengo que ahorrar 3 rondas más Hasta la 4-3 para la LVR Y no sé si voy a poder ahorrar tanto tiempo tío Me encantaría pensar que sí pero No tiene pinta ¿no? Mínimo mejor a Khyllana a Kha'Zix y buscar un asesino tío Y un mínimo para ir aguantando Dol Ayuda de Nico Fuck No me hagas esto tío Si es que gasta redención Zed macho Ahora tengo que subir tío Y a tomar por culo ¿verdad? Es que tengo que subir tío Es que no sé No veo otra macho Es que es demasiado bueno Es demasiado ridícula gente Bueno Me quedaría unos 30 de vida o menos Incluso probablemente Blade Master no sirve de una mierda ¿no? Aquí vale esto a Kha'Zix simplemente porque Y si le pego ahora Intentamos herolear Esto ayudó bastante No necesito a Soraka con urgencia ahora mismo la verdad Pero es probable que quisiera Soraka en general Así que El problema de pillar Zed en el carrusel es que tengo que renunciar a uno de sus ítems Pero ahí si hay un Zed por ejemplo Con resistencia mágica O sea un Zed con Creo que tengo que coger a Zed sea cual sea la verdad Porque es mi compo Pero bueno Da igual si salen 300 a Mumu más No quiero a Mumu tío De hecho Tengo que vender algo aquí Para esto Ponerle todo a Mumu Mira de aquí está eléctrico Tenía que haber metido otra vez el Horn Es una de esas partidas en las que simplemente tienes que jugar con lo que sea que te ofrece el juego tío Bueno Pues más me vale que haya un Zed ahí ¿no? Pues más me vale que haya un Zed ahí chat No hay un Zed F A Mumu 2 con esos ítems será un carry legítimo Tal y como está me montaba mi compo No, no Definitivamente no O sea Es un buen personaje de luego Pero A Mumu 2 con esos ítems Sí, vale Es un buen personaje Pero no va a aportar a la compo ¿Sabes? Sería entonces a Mumu y otros 300 pacuatos tío No sé No va a hacer que remonte la partida Es lo que quiero decir No me va a ayudar lo más mínimo En línea de Harara Entonces no sé Es un buen personaje Vamos a jugar con el Nico Entiendo cómo funciona la ayuda de Nico Gracias, chat Hasta aquí estamos todos de acuerdo No creo que me ayudase para salvar esta partida, ¿no? ¡Ojo! ¿No estás bocha? ¡No, seré mío! ¡Qué bonita sería la vida! ¡Qué bonita! A ver, asumiendo que sobrevive a otra ronda Asumiendo Quizá puedo llegar a piacer Pero asumir que sobrevive a otra ronda es complicado, la verdad Es bastante complicado, no nos vamos a engañar Esto también tiene fuerza de naturaleza, ¿no? Ok Quizá Kha'Zix se la marca, yo que sé ¡No! ¡Kha'Zix! ¡Pepe Hats! ¡Ojo! ¡La redención! ¡Let's go! A ver, no esperaba llegar vivo a esta fase, sinceramente Pero tú tampoco te mueres, cabrón Pero muérete Así con todo el cariño del mundo, pero muérete Esa no es muy buena sala para mí, chicos, por cierto Fuerza la naturaleza, Alex Sales Zed 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 ¿Puedes oírme, Zed? ¿Samos una vez eléctrico de momento? Realmente si fuese a cambiar eléctrico lo cambiaría por místico No, Samuel, creo Pero también no está mal del todo, tampoco Vale, perfecto Todo ítems que me la sudan olímpicamente, genial Ahora dame a Zed Zed Ahí está místico Zed Zed ¡Grrr! ¡Grrr! Esto está hecho, chat Esto está hecho, tío Si es que está ganado, no sé Mira, tú también eres de rush Ah, vale, que los dos que estábamos rushando nivel 8 Nos falta Zed, ¿no? Menudo fracasados somos Ni puta idea de este juego, la verdad Si es que además tenemos la fuerza de naturaleza para llevar Místicos junto con Zed, tío Vale, lo echamos a él, así que hemos esquivado al topocho, chat Eso por lo pronto es progreso, la verdad No quedar topocho aquí ha sido un triunfazo Nice, nice, nice Ahora tenemos el enorme placer de quedar top 7 ¡Vamos! ¡Pero, por favor! ¡Hijo punta! ¿Por qué me haces esto? ¡Fuck you! Hey, hey, tío En lugar de menos 46 LP son menos 38 Oye, poca broma Lo dices de coña, pero yo no le veo ningún tipo de gracia a la situación, la verdad Me parece super worth considerando la partida Ojo ¿Otra win? No, si el piano no vamos a necesitar ni a Zed, chaval Te hace cago en el Zed Hola, me llamo SpikePepop Vengo a llevarle a la contraria a los streamers Ajá, mhm Pase por el pasillo número 4, el pasillo de los Zeds Gracias Bla, 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 bla ¿Cómo coño estoy ganando, tío? No sé ¿Y dónde está el puto Zed? Give me the fucking Zed, dude Aquí sale un Zed, ¿verdad? Pero es que me muero Tenemos 4 de win streak a todo esto, tío ¿Es mi emumo o es su emumo? Es su emumo Sí, sí que es mi emumo Seguimos ganando, tú Pues nada, chat A partir de ahora voy a jugar esta compo sin Zed Porque a quién coño le importa Zed, ¿sabes? No sé Mira, este se llama KDZ, de hecho Solo por reestregarme el hecho de que yo no lo tengo ¡Tío! ¿Qué es esto? No entiendo nada Zed, 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 Zed Zed We got it, boys Fuck yes Lo que no quiere es resistencia mágica el Zed, ¿verdad? No sé cómo seguimos vivos, sinceramente Redención GA es demasiado importante Supongo que le quitamos la resistencia mágica, sí Le ponemos esto acá, Zix Ah, mira qué bueno este ítem, señoric Mira, como perdamos justo ahora que he conseguido el carry Me voy a cagar en todo, tío Aunque esto suele ser así, la verdad Pero bueno Suele Zed así ¿Qué es lo que ha ganado con el éstico aparte de Zed? Samurai y Asesino Es el personaje que conecta todo, tío ¡Ojo! ¡Ojo, chat! ¡Ojo que nos hacemos un top 2, chat! Por favor, que no me toque el blender, tío ¡No! Mr. Blender Mr. Blender, no ¡Oh, fuck! Me ha tocado el Mr. Blender ¡Fuck! Eh, espera ¿Estamos ganando? ¡Eh, estamos ganando, chat! Pues nada, nos llevamos top 1 en esta sala Muy easy ¡Top 4! ¡Oh, fuck! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡What the actual fuck, dude! ¡Ja, ja, ja, ja! No entiendo nada ¡Qué cojores! ¡Absurdo! Otra voz en la cacofonia de ruedas. Otra voz en la cacofonia de ruedas. Te voy a enseñar un secreto, tío. La fuerza de naturaleza también se usa en el banquillo. Yep, he said it, he did it, it's true. The order is given. It's... Hemos hecho top 2 chat. Oh, Dios mío. Y cojores, tío. Como ganemos este lobby, tío, ya no tengo ni puta idea. Que, oye, me da igual perder con 3, tío. Sabes yo qué sé. Ya hemos hecho top 2. Por mí es estupendo. Sí, sí, mátame, tío. Ya que... Eh, eh. ¿Rect? Ahora viene la Lux eléctrica, chavales. Ahora viene la Lux eléctrica. Tío, atento. No puedo hacer... Y otro C, carrusel. Jejeje. Helelelelelelelelew No entiendo nada, tío No sé qué quiero aquí, la verdad Pero yo que... No entiendo nada ¿Tenía algún item suelto? No tenía ningún item suelto, ¿no? ¿Esto quién coño lo quiere, tío? Tiene G2 ahora, ¿no? Eso debería ser suficiente para ganar, supongo Oh, Dios mío ¿Cómo coño hemos ganado esta sala, tío? ¿Qué coño, tío? ¿Cómo coño hemos ganado esta sala? Ay, Dios mío No puedo... Pero si estábamos muertísimos, tío No, 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 no No, 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 no